Música 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 ¡Que tiende el parque! 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 ¡Cambio! ¡Cambio! cambio, cambio no, no me dijiste que cambiara esta bueno, esta bueno descanso, descanso, descanso a todos ah yo me alegro porque bailamos todos agarrá aire, agarrá aire no me canso que mal hay, que mal hay 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 no te cobre la gente los dos a iris solos, los dos a iris solos aguanta con todo aguanta con todo ya no, quizás ya vamos a ir ay nuevate nuevate ¡Vaya! ¡Cambio, cambio! ¡Cambio, cambio! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Ya descansaste! ¡Ya descansaste! ¡Cambio, cambio!